Hicimos que tocaran el sonido más grande hasta el más chiquito de esta rola A lo mejor la escucharon, por acá llegó Allá sonó de agasajo, eh Pero sin duda esta fue la mejor versión Esta rola la pusimos allá Y en dos, tres minutitos la pincha rola se hizo un completo éxito ¡Qué bonita rola! ¡Escucha cómo inicia! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país De esta manera nos vamos a despedir y queremos agradecer a esta gente linda Que bailó, disfrutó, la pasó de agasajo Sí, pasó una noche inolvidable al lado de nosotros, muchas gracias El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Este es el himno rumbero, pero que se escuche chingón El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Que se escuche el chaca, chaca, papi, que se escuche sabroso El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Así se trabaja esta reona El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Tome nada El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Toda la banda Lex, chaca, 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 chaca. Máñez de Cébara. La Wendy, la Wendy, la Wendy, la Wendy, la Wendy, la Wendy. Mámara también, Sammy, Leslie. Oye, New Jersey. Sammy, Leslie. La Wendy, la Wendy, la Wendy, la Wendy, la Wendy. Juanito por aquí, el kilo por allá Tremendo éxito que hicimos en Nueva York, carajo ¿Cómo se llama? El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador Así es como se hace, menino Qué bonita fallada el Chucky Ya se ganó su gorra Ya se ganó su gorra, Chucky Música Yo traía, conocía en mi pueblo Seguía en las pibesas Y estuve toda la noche ¿Cómo se llama? El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Otro cachito, otro cachito El Ecuador, el Ecuador Porque con esta ropa les decimos gracias No les decimos adiós Les decimos hasta siempre ¡Papá! Regresamos pronto, primeramente Dios Esta fue la mejor versión que se hizo En esta copia Saludos para las consentidas Mami Rumberas México y la Número Americana Para Benjamela, Carmen, Fátima Hoy y siempre contigo Gorgito Rumba y Saludos Propirrumba El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Yo traía, conocía en mi pueblo Mami Rumberas En aquel sabroso, esa rola para Miguel Mami Rumberas Vale sabroso, amigo Hijo de... No seas cabrón Carajo Esa pinche carota Ni con el cubrebocas te la quitas A huevos En este camino Y hasta aquí Todas las noches Que cantaré El Ecuador De haber sabido, te pongo una salsita, papá. ¡Carajo! ¡Vámonos en Ecuador! ¡Vámonos en Ecuador! ¡Simple y sencillamente! ¡No! ¡Esa le gana a su anito! ¡Y el famoso Kilo y el famoso Chucky Club! ¡Ay, ya llegó tarde ese güey! ¡Llegó tarde el flow! ¡Puse como cinco salsas! ¡Dale sabor papá! ¡Vámonos en el Ecuador! ¡Vámonos en el Ecuador! ¡Vámonos en el Ecuador! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Hoy día, hoy día en mi pueblo Por ciérdencia en mi estatus Con mi ard dollars a las noches para encargar El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Escuchan los violines Para el Ecuador No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no